Venga, agarraos, vamos al castillo de Bowser. ¿Estáis listos? Estoy tan listo como vaya a estar. O sea, no. Pero vamos, de todas maneras. No puedo decirle que no a un pterodáctilo, tan grácil como tú. Estupendo, pues no se me había ocurrido a primera, al principio, ir con el pterodáctilo. Lo malo que como el pterodáctilo te lo presentan al principio del juego prácticamente, pues ¿quién se acuerda del pterodáctilo este? ¡Ya me quedo aquí! Si queréis salir al castillo o no, tenéis nada más que avisarme. Vale, pues te cojo la palabra. Ahora, no es que sea el sitio más cómodo para estar, ¿vale? Por lo menos tienen calefacción central, eso sí. Pero no somos bienvenidos, digamos. Me regalan los ultra champiñones, lo cual es un detalle. Y los ultra jarabes, como si tuviera aquí chorrocientos puntos de hermanos. Míralo, mira que rápido... ¿Cómo se acostumbra uno rápido al poder, eh? Madre mía. ¡Bruja Vigil, los hermanos Mario y Luigi se dirigen hacia aquí! ¡Ah, mira! Se está riendo porque rima. ¡Ah, da igual! Nunca llegarán hasta aquí. ¡Kupalines! ¡Os toca! No traduzcáis. Hay cosas que mejor no traducir, pero vale. ¡Kupalines! ¡Os toca! Tiene aquí a los hijos... ¡Madre mía! No me acordaba que salían los hijos. Bueno, son hijos, la verdad. Siempre pensé que eran los hijos de Bowser. Vamos a hacer como que sí. ¿Qué sois enemigos nuevos? No comprendo, Luigi. Mierda, aprende a saltar. Que se me olvida darle a tu botón. Luigi, te la van a meter a la boca, jarro. Dios santo. No está mal las defensas. Vale, a lo mejor... ¡Ah, mierda! No puedo saltar encima de la bola. Creo que... No sé si lo habré hecho demasiado pronto. Quiero subir el ataque de fuego un día de estos, por favor. O sea, venga ya, en serio. ¡Mierda! No vamos a llegar a ningún lado. Igualmente pienso terminar el ataque. Porque necesito mejorar el ataque. Le estamos curando vida. Ahora mismo tiene... Tiene la vida por las nubes. Le estamos subiendo el overlimit aquí a los Team Fortress. Tiene 700 de vida ahora mismo. Bueno, ha terminado esto. Bueno, ponemos el último ataque y le hace daño. Como si lo hacemos mal. Luigi, métele un Suryuken o algo. Lástima que solo afecte a uno. Es un Olfiti hormiguero. No, ¿por qué no? Se me ha olvidado desactivar... Aunque bueno, de todas formas le hará demasiado pronto. Lo hubiera afectado de puta madre. Se me ha olvidado desactivar el tiempo lento para eso. No se puede saltar encima de la bola. No voy a aprender. Tengo que saltar más tarde. ¡Hijo puta! Me ha cambiado el ataque. Mario, tu ataque ahora mismo es un poco inútil. Un superfruto. Tenemos 23 superfrutos. ¡Qué abuso! Luigi, vamos a hacer tu ataque rayo. Esta vez gastando solo 4 puntos va a ser posible. Aunque la verdad es que tiene un huevo de puntos. No sé por qué. Ay, qué es con A, joder. Bueno, hostia. Haciéndolo medio mal. 160, ¿sabes? Casi nada. Me vas a hacer el ataque a boca a jarro. Míralo. Aunque salta muy pronto. Tengo que ver todavía cómo es su animación un poquito. Mario, hazles... El ataque de fuego le vamos a curar. Un salto con golpe. No sé si mejora, pero bueno. Buen trabajo. No me puedo quejar de los resultados, pero vale. Esto no parece seguro. Está super quema, ¿o? Uh, vale. Ya veo lo que pasa. Que hay enemigos que me quieren atacar. En cuanto me pongas en su plataforma se acercan a mí. A ver, Luigi. Esta vez pasas de lejos. ¡Ay, mierda! ¡Guau! Se me olvidó curarle. Eso es malo. Va a tardar más en saltar. Lo ves, no lo podía hacer. A ver, Mario. Pensemos las cosas. Luigi va a atacar después que tú. Después tuyo. Así que un champiñón mejora. No se merece más. No pienso gastar un champiñón cura. Ahora, con Luigi voy a hacer el ataque de rayo sin mejorar. Porque ataca a los dos. A lo mejor. Es una idea. No está mal, no está mal. Aquí vamos a hacer el ataque de Luigi sin mejorar. Ahora, vamos a curarnos en lugar de que se nos olvide. Como todas las veces. Mario, Luigi, Mario, tú. Curaos todos. Va de mi cuenta. Sabía que esto tenía que pasar. Mira, coño, hay boost. Y le han dado a Luigi. ¿Tiene un Billy Bala? ¿Tiene una Super Scoop? Madre mía. Me parece un poco injusto. No, no. Mentira. Ah, bueno. Ataca. ¡Qué cabrón! Es toda una engañifa. Ataca dos veces. Luigi recibe. No, no hay más. No puedo hacer ataques bros porque estoy sin puntos. La cosa no está en su mejor momento ahora mismo. Luigi se puede curar saltando. Así que voy a curarme a mí mismo normal. Vamos a tener que aguantar otra ronda. Pero si salto encima del Billy Bala, experto. Es un franco, tío. Es un asesino en serie. Me debería curar algo de vida. Algo es algo. No puedo esquivar los dos. A lo mejor se reboto en el primero. Voy a centrarme en el Billy Bala, que tenía pinta de que le acababa poca vida. Y Luigi. ¿Un ataque rayo les dará? Están volando. O sea, que no. ¿El ataque ciclón les podrá dar? No sé por qué puede pasar. Ay, se me ha olvidado darle más a Mario. No, creo que le tenía que dar más veces. Solo le quito dos por martillazo. Habría que saltarles. A los fantasmas nunca se les ha podido saltar. Vamos a probar. ¿Podemos saltar encima del fantasma? Por algún motivo sí. Vale. Pues nada. Mierda, nos ha muerto. Y Luigi vuelve a tener poca vida. Despiste mío. Ya le curaré fuera de partida. Se me han gastado los champiñones normales. Estamos en crisis. Los chulos superchampiñones ya me dan más palo gastarlos. Oye, tú. Ah, mira, es verdad. Si les miras, se quedan quietos igual que en el Super Mario. O sea, que en los juegos de plataforma. Del juego, quiero decir. Pensaba que a lo mejor... ¡Ech! Quieto. Tampoco es que caben en mucha diferencia. Mario, yo te lo juro. Le tiene que pasar algo al de saltar. No sé. Mario y Luigi deberían saltar a la vez. Le estoy dando el botón a la vez. Pero a veces Mario dice que me cago en. ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? Un pasillico. Música épica. El jefe esperándonos al final de dicho pasillo. Y combate especial mega guay. Este plataformeo no me sale una movi... No me sale nada. A ver. Primero Mario y luego Luigi un poco, tal vez. Me cago en... Luigi, ¿qué te... Ah, mira, te quería abandonar, pero no me dejaba el juego. Un ascensor para los perdedores, ¿no? ¡Ay, pijo! Es verdad. Ah, no me... Qué despiste más tonto. Tengo que saltar con el ataque, con el giro de Mario. Tengo hasta preparado ya ahí. Míralo. No, bueno. No, no, no puedo aquí porque hay... Joder, Luigi, salta. Pijo, que no salta. Nada. Mierda. ¡Ahora no saltes! Para el último salto sí que hay que saltar con el... ¡Dios! Me ha robado el alma. Joder. Vamos bien. Mario, no puedo esquivarla de ninguna de las maneras. Luigi, nada más que te queda revivirle, pero además revivirle bien. Y ahora por rezar para sobrevivir está... ¡Ah! Mario ataca. Qué extraño, vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le afectarán a los tortugos estos? Vamos a suponer que el fuego. Esperemos que le afecte el fuego. Aunque en el castillo lleno de lava, no sé por qué lo dudo. Míralo, no les afecta. Cagada monumental. Tenía que haber utilizado a Mario para curar a Luigi. Supongamos que voy a hacer bien todos los esquives. ¡Venga! Bien, Luigi no ha muerto. Lo van a intentar, sin embargo. Míralo. ¡Uf! Vale, a ver, devuélvele el favor. Pero solo a mitad, solo con un mejora. Que los cura tenemos pocos. Ya, Luigi. Creo que... Creo que... Hace falta... Tirarles el Chidori a este. ¡Mierda! Lo he tirado mal. ¡Les afecta! Muy tarde. Muy pronto, quiero decir. Me tiran dos, serán desgraciados. Vale, ya está. Ya está hecho. Ya está. Esto ya... A ver. A por el Buu, por ejemplo. Bien. Hemos sobrevivido milagrosamente. Puto fantasma de los huevos. Ah, madre. No hace falta curarle. Estamos bien. Ah, sí. Sí hace falta curar los puntos de hermano, ¿no? Ah, no. Ahora tiene... Ahora tiene 20 puntos tándem. Cuando me los han recuperado. A ver. Voy a cambiar para... Al principio. Aquí. Es que si no, le doy sin querer a lo del torbellino y me la... Me hago la pista de un lío. Vale. Vale. ¿Puedo hacer el torbellino aquí? No. Vamos a guardar. Madre mía. Sala de Iggy. ¿Me voy a tener que enfrentar a los 7 hermanos? ¿Eran 7 hermanos? Supongo que serán 7. Siempre 7 de todo. Míralo. Hombre, por lo menos no hemos tenido que hacer ningún puzzle extraño. No cambies la sala para que tengamos que hacer un puzzle extraño. Iggy. Solo me acuerdo de dos nombres. De Iggy, Bonkupa y... O sea, de Iggy y Ludwig Bonkupa. El resto no me acuerdo cómo se llaman nunca. Y los acabo llamando todos Ludwig Bonkupa. No hagas esto. No hagas esto. Un combate... Madre mía, me han invertido los controles. Ya ves qué problema. Lo que no hay es puente. Entonces. Era como a mí a qué ritmo. Eso. Supongo que si me das es malo. ¿Qué pasa, artista? ¿Te creías que no te íbamos a encontrar? A lo mejor me tiene que haber curado más. No, bien. ¡Eh! ¡Loco! ¡Loco de la vida! No me hagas... Me está haciendo... Me está... Me estás haciendo... No me hagas el baile de los... De los... De los... De las bolingas esas. ¿Cómo se llamaban? Los parches esos. Ni idea. Pero creo que el ataque de fuego no ha funcionado con nadie. Funcionará contigo nada más que porque eres especial. A lo mejor si te prendo fuego al pelo ese pues no te gusta. Bien, bien. Le afecta el fuego. Es una... Es una... Es una victoria. Sobre el uso de la laca excesiva. Para ponerse el pelo así de punta. La cara, la verdad es que del... 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 Iki este era... Era Iki. Ya no me acuerdo. Creo que era Iki. Eh... Es un poco... Está como empanado en todo momento. Mira, lo está mirando al infinito. No. Ah. Ah. Era A. Ah. ¿Por qué no le doy a la A? ¡Guau! ¿64? O cincuenta y... Da igual. La verdad es que... Coño, qué bien. Le quitamos. Y ahora le hemos bajado la defensa. Así que... Las bolas de fuego van a ser ligeramente más efectivas al máximo. Ah. Está cobrando como... Como la hostia. Está... Está básicamente muerto ya. Mucho más no le puede quedar. Ahora, ¿por qué los hijos siguen las órdenes de... De Bowser cuando evidentemente está... ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora que no estaba mirando... Cabrón, ya por fin. Madre mía. Tengo que ver el Comehame este que va a meter Mario. Espero que sea súper espectacular. Los Bullies. Bullies. No me acordaba el nombre de los... De los moñigotes rojos y azules. Más ataque... Más bigote. ¿Por qué no? ¡Qué demonios! Bigote a casco porro. Podría haber sido mejor, pero no me quejo. 93 es un buen número. Y a Luigi... ¿Qué le puedo subir? Ya tiene 100 de ataque. La verdad es que no está mal. Le voy a subir un poco de vida. Lo que pasa es que tiene poca comparado con la defensa que tiene. Luego le vuelvo a subir ataque. Tampoco es que me hayan dado ahí un gran numeraco. Habiendo estado los 5 ahí... ¡Ah! Un teletransporte. Bueno, vamos a hacerlo porque puede pasar. Mientras no me devuelvan al principio. Voy a pasar de ese tío. No me ha hecho nada. Se está tramando algo, pero no voy a poder subir. Vale, no ha sido una buena idea. Pero no voy a poder subir ahí arriba. Ah. Un momento. ¿Hay algo metido ahí dentro del suelo? No seréis capaces. Míralo. Tráfico de judías. Lo que yo decía. Son traficantes, mierda. El culo. Quiero ver qué hacen los... Los magos estos. Estos. Me salen... No. Muy pronto, muy pronto. Es que tarda menos cuando dispara la bala. Y ya hace demasiado tarde. Ixi. Vale, a ver. Ataque de fuego. Mega especial. 6 puntos que Mario no se puede permitir. Pero bueno, igualmente... A ver cómo se hace esto. Vale, esta primera parte es igual. Y esa segunda parte es igual también. Porque lo he hecho patéticamente. Pensaba que lo había puesto a cámara lenta. Pero no me ha parecido que estuviera a cámara lenta. Da igual. Voy a saltarle a este normal. ¡Jua! Bueno, normal. Cuando el bigote quiere... Exacto, normal. Es un arma de destrucción masiva. Ah, mierda, no. ¡Ajá! Esto es lo que tenía que hacer. Lo que intenté antes. Esto no me salió. Vale. Ataque de fuego avanzado. O sea... Ah, es que lo puse en 2 en lugar de en 1. Mierda. Por eso no se puso la cámara lenta. A ver. Billy va al experto. Vale. Yo no veo ninguna exclamación por ahí. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué estamos haciendo? ¡Una bola Genki! Y eso ha sido un poco deficiente. Y le he curado 60 de vida. Pero vale. Ya sé cómo funciona el ataque por lo menos. Se están curando por si acaso. Se están subiendo la defensa. Luigi. Teníamos un ataque ciclón súper bonito, ¿no? Creo que eso ha de utilizarlo. Vamos a quitarle un poco de vida a todo el mundo. Que creo que esto les baja la defensa, si no recuerdo mal, ¿no? No parece. ¡Eh! Ese ataque es distinto. ¡Ah! Me estás cambiando el orden. ¡Qué cabrón! No les ha bajado la defensa. Pensaba yo que sí. No sé por qué. A ver. ¿Qué haría el zorro? Un topo Luigi. Que con esto no te arriesgas. Salvo que haga así. Pero igualmente lo... Vale. No veía como... ¡Eh! ¡Que vuelve! ¡Tarde! ¡Ups! Les ha gustado el ataque. Me viene del lado esta vez. Y vamos a tardar en saltar igualmente. Se ve muy mal cuando viene. Solo viene una vez este. Gracias a Cristo Redentor. Champiñón cura. Estoy hasta los huevos de cura a Luigi. Tú deberías ser que se defiende, hermano. Pero si no tienes nunca la vida entera... No llegamos a ningún lado. Me cuestan mal los enemigos normales. ¡Joder! Luigi. Luigi, ¿en serio? Que tenías toda la vida. Oh, a este nos pega a los dos. ¡Madre mía! Exclama al cielo esto. ¿Por qué no podemos ser amigos? Vale, a ver. Mario. Super fruto, venga. Quiero que estemos bien. Estamos más o menos bien curados. Si solamente esquivo a joder. Saltar, pijo. Saltar bien. Lo hago demasiado tarde porque parece que está más lejos de lo que está. Bien, haga hasta su turno curándose. Vamos a reventarle el hocico de una vez. Atácalo a los dos, que parece ser efectivo. No es tan efectivo esta vez. Eso es malo. Mario. Uno de los dos tiene que morir, por lo menos. Y el fuego no creo que les vaya a afectar. Ese está más muerto que... Vale, mía. Ya vino el listo. Voy a saltar al azar. Yo es que no consigo. Luigi, vengate. Recemos para que esto salga. No ha salido. Voy a palmar. Ah, bien. Se ha curado. Joder. Es que no quiero gastar más movidas. Mario revive otra vez. Los enemigos normalitos, los problemas que me están dando. Vale. Vamos a acabar con su sufrimiento. Ha sido un fallo por ahí, pero no importa. Jo. Pe. Una ronda de superchampiñones para todos. Incluso un jarabe para Mario, me atrevería a decir. Los jefes no me cuestan tanto, pero los enemigos normales, macho. A veces, cuando se ponen los putos magos estos, no sabía cómo atacaban. Y el ataque de fuego es súper complicado de esquivar. Vale, a ver. Voy a suponer que la bola Genki les pega a todos. Voy a hacerlo a cámara lenta. Solo para asegurar. Solo le pega uno y además no le afecta. Si algo aprendimos en Dragon Ball es que la bola Genki parece la solución a todos los problemas, pero luego es mentira. La bola Genki nunca, nunca, nunca solucionó ningún problema. Pues ataque ciclón, que esto sí que les pega a todos. Bueno, un tonto ha muerto. Es mejor que nada. Dios santo. Suelta el botón. Podemos estar fritos ahora mismo. Hay que saltar con B. Bueno, me apetece. Cúrate, Luigi. Aguanta. Tanquéate al tío este. Paso de gastar más revivir. No me lo puedo permitir. Au. Solo ante el peligro. ¿Por qué no te has muerto? Hijo de perra. Está claro. Bueno, guardé después de derrotar al... No guardé después de derrotar al Iggy. Me cago en Iggy. Pues nada, volveremos para donde estábamos. Voy a pasar del tío este, porque... Mira que bien paso del tío este. Nada, no. Si salto muy tarde, nada. Si salto muy pronto, tampoco. Es muy específico el momento en el que quedarle. Ataques con fuego no les afecta. Debo dejar de hacerles ataques con fuego. Maldita sea. Que eso es mi desgracia. Que pierdo turnos haciendo nada. Porque hago ataques que no les afectan. Con Luigi, pues voy a hacer ataque ciclón. Pues acaso mejora. Pero me parece que estos ataques no mejoraban. No voy a poder pasar de la mayoría de enemigos. La mayoría de estos me tengo que enfrentar por woos a ellos. Ahora ha tardado más en hacer el ataque. No hay woos para esquivarlo. Esto no... Ya ha tardado más en hacer el ataque, porque Luigi tiene a Mario colgando. No, estoy grabando de 720, por cierto. ¿Sabes? O sea, tiene menos calidad que otras veces. A ver, que se mueran de una puñetera vez. Es que me jode que no les afecte... Ah, lo he hecho mal. Bueno, que no les afecte el fuego. Tengo mi super ataque nuevo, super guay y no puedo hacer nada. Venga, tío. Lo he rozado con la punta a la bota. Mario, no te has podido hacer daño a eso. ¿Y por qué no ha atacado Luigi en este turno? Joder, que Luigi no ha atacado en este turno. Me he vuelto loco. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Quieto las bolas de fuego de las cara al diablo. Tal vez le tendría que subir a Mario más velocidad. Si ataco, yo antes siempre consigo bajarlos un poco en números. Se ha curado para no hacer absolutamente nada. Estupendo. Luigi, aprovecha para curarte. Algo, por lo menos. Yo creo que con otro salto está muerto. Mira, lo soldó si mete el bigotazo, Mario. Bien, bien, bien. No estamos muertos todavía. Aunque tú, este es tu casa. Estos ya digo, los de la cerbatana yo no consigo. Creo que consigo esquivarlos una vez. Así que, esos me molesta que sigan vivos. A la Luigi. Creo que con un ataque ciclón a lo mejor podemos quitarnos a los dos de medio incluso. Sí. Estupendo. Est-tu-s-pen-do. Bien. Sigo vivo por ahora. Quiero un punto de guardado. Porque si me ponéis punto de guardado para aburrir, ¿por qué ahora no hay ningún punto de guardado todavía? No lo entiendo. ¿Por qué de repente hacerlo distinto? ¿Y esta sala es necesaria realmente? No es que hayamos hecho nada. Un punto de guardado por caridad, hombre. ¿Dónde puede...? ¿Dónde habéis dejado libraco? Algún punto de guardado tiene que haber. Oh, esto es malo. Sí. ¿Cómo te llames? No pienso, vamos. O sea, búscate a otro. Primero. Vale, ya sabía. Tenía que haber algún punto de guardado en algún momento. Es que sí, me matan como antes con los enemigos normales. Porque ya digo, ahora los ataques que hacen son súper raros. Son los ataques que me hacen los enemigos. Son súper difíciles de esquivar. Son que tienen un tiempo súper raro y me está costando un huevo. Y soy de morirme en dos hostias. Buenas. Por lo menos este no he tenido que hacer cosas raras. Vale, Luigi, me acabo de dar cuenta de que estás un poco enfermo, además. Vamos a suponer que al tío este le afecta el ataque de fuego. Por algún motivo. A ver qué tal. Wow. Hay que darle súper rápido con Mario. Pensaba que era más lento. Porque es la primera vez que lo hago a cámara rápida el ataque este. Lo he pillado ya. Spameando la A para que funcione. Bola Genki. 180 de hecho. No está mal, no está mal. Podría ser mejor, pero... Luigi, venga. Un súper champiñón para celebrar nuestra inminente victoria. No vale dar tres vueltas. Eso es trampa. Es trampa. Tío, qué cojones ha sido eso. Estupendo. Muy bien saltado, como siempre. Menos mal que me fui a buscar la movida esta. No sé por qué me lo olía ya. Y Luigi, curate un poco. Aunque no ha sido gran diferencia, la verdad. Haber curado a Luigi, que no. Bueno, eso ha sido súper útil por ambas partes. Ahora, otra vez. Madre mía. Me estaba riendo yo aquí de los hermanos Koopa, estos huevones. A ver si podemos hacer el ataque ligeramente mejor al máximo. Ahora que ponemos, no voy a perder un turno curándome algo más de vida. Le quitaré. 282. Eso ya está mejor. Ahora, Luigi, métele una movida a las tuyas. Nunca. No he conseguido hacer el ataque este bien nunca sin cámara lenta aún. Vale. Ahora, si es que antes el humo me despistó muchísimo y el tiempo me lo jodió total. Mario, el salto. ¿Dónde está el salto, Mario? Te estás cachondeando de mí, menos mal. ¿Qué? Bueno, da igual. Bueno. Está bien. Ha salido de alguna manera. Lo bueno es que ahora me van a recuperar la vida, por lo menos. Que das tres más ataques que pijo. Pues ya vamos aquí a lo loco. Dame un cuatro. Ese cuatro ahí, bueno. Madre mía, el cuatro. Luigi, ya no sé qué subirte. Te voy a subir más ataques para quitar más. Pero es que una vez que hemos subido de cien, ¿no? Me parece a mí que la diferencia sea muy grande. Oh. Mira, un cinco follero. Me van a poner el vídeo otra vez, demostrándome que ha pasado algo. Míralo. Ya me había dado cuenta de que me ibas a subir esto. Míralo. 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 Gracias.